Lente Regional, noticias y opinión. Preparatoria para el encuentro mundial que va a ser del 25 al 30 de septiembre en Calimantán, Indonesia. Allá esperamos llevar una posición, no solamente del departamento del Caquetá, sino de la Amazonía colombiana, porque somos el único departamento de Colombia con el fin de poder conseguir recursos para coayuvar con la preservación del ambiente, el entorno natural y un desarrollo sostenible. Ese fue como un primer espacio. El segundo espacio fue conocer la posibilidad de los pueblos indígenas norteamericanos, cómo manejan el tema del turismo, porque qué mejor que los pueblos indígenas que son ancestralmente aquí, pertenecientes al territorio, que conocen de la mejor manera el medio ambiente y es pueblos articular, porque estamos seguros que ahora con miras al posacuerdo y lo que estamos viviendo, es como una de las grandes posibilidades de desarrollo para el departamento del Caquetá. Básicamente esas fueron las dos incursiones que se hizo. Esto nos va a permitir tanto la visibilización del Caquetá y la región amazónica en Indonesia, y también en Bona, Alemania, en el mes de noviembre se va a realizar la siguiente COP, que son las cumbres mundiales del medio ambiente, donde se toman las grandes decisiones. Esperamos que el presidente Donald Trump, con el desafortunado incidente que hubo en Houston, el huracán Harvey, se concienticen y participen de manera más activa, porque el único que no ha visto el cambio climático es él. Secretario, estas cumbres allá en Estados Unidos, ¿de qué le sirven al departamento del Caquetá? Pues precisamente para poder visibilizar las diferentes acciones que estamos desarrollando acá. Segundo, para poder generar, presentar proyectos para generar recursos que permitan impactar de forma positiva, especialmente las comunidades más afectadas de esta parte del país y del mundo. Y tercero, para hacer hermandad. Hay muchos modelos exitosos que existen en Perú, en Brasil, en Ecuador, aquí cerca, y nosotros mismos tenemos cosas que mostrar, entonces es aprender entre todos cómo podemos preservar el ambiente y el entorno. Bueno, Secretario de Planeación, para este fin de mes, el viaje a Indonesia, ¿quién va a ir a representar a nuestro departamento? Pues estoy pendiente de la confirmación del señor gobernador, que tiene un cupo propio, iría el ingeniero Lorenzo Vargas, que es el encargado del tema de ordenamiento territorial, y posiblemente yo estaría también participando allá, como la persona que ha venido acompañando por orientación del señor Álvaro Pacheco, de nuestro gobernador, todo lo pertinente a los referentes al tema de ordenamiento territorial y ambientales. Muchas gracias a Oscar Raúl Rojas Peña, que es Secretario de Planeación del Departamento de Caquetá, y da a conocer las conclusiones de este viaje a Estados Unidos. Soy yo, Martínez, informando para Lente Regional. Noticias y Opinión. ANSAN, programa de entrenamiento cerebral para niños de 5 a 12 años. Ven y descubre todo el potencial donde despertamos el genio interior de los niños y niñas del Caquetá. Ven y conoce el poder ilimitado del cerebro de los niños y las niñas. Se sorprenderá de lo que pueda ser una mente bien entrenada. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!